muy buenas noches amigos y bienvenidos a este video de los Fuegos Artificiales en mi barrio de navidad 2020 en esta ocasión vamos a ver si hay gente reventando no hay nada allá, por allá sí, aquí ya nadie vamos a acercarnos un poco más no hay orden de restricción, yo no sé qué hago acá afuera en mi casa ¡Feliz navidad hermano! ¡Feliz navidad! ¡Está adentro, está adentro! ¡Feliz navidad Causitas! Que este 2020 sea mejor para todos ¡Feliz navidad! ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! si llegué a navidad y ustedes también y los que no, que estén, que descansen en paz que nunca los olvidaremos a nuestros seres queridos que no pudieron llegar a celebrar esta navidad está todo oscuro por acá, pero ya está que celebra ¡Yay! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Y que todo les vaya bien! ¡Gracias por haberme acompañado todos estos años! ¡De verdad! ¡No puedo creer cuántas navidades! ¡Siempre grabando, estudiando, jugando! les agradezco, les agradezco de mucho corazón por todo su apoyo y por tenerme paciencia y ya no serán miles, millones, pero con que uno sea feliz disfrutando de los videos que hago y subo yo soy feliz si me escuchan medio raro, es que estoy con la mascarilla teniendo miedo de que el policía me diga ¡Pues te la mascarilla, carajo! ¡Hala, miércoles! ¡Hala, miércoles! ¡Atrás también! ¡Feliz navidad! ¡Valoren cada día con sus querás, queridos! ¡Cada día es importante y valioso! logramos la meta sobrevivir esta navidad 2020 el otro año también lo vamos a poder lograr todo con fuerza con concentración y equilibrio somos sobrevivientes con concentración y equilibrio lo caso así es la navidad 2020 con pandemia incluida en el Callao, Perú por favor respeten la ley seca use mascarilla o sangera antimacterial y mantengan la distancia bueno muchachones gracias por todo su apoyo y nos veremos en la siguiente transmisión en año nuevo vamos a cenar, a pasar con la familia y si puedo me da tiempo un streaming se despide fue su amigo Lolan hasta luego chau 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 la cámara no la enfoca chau 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 ch Gracias.